Llegó el mes de la navidad, pero no tenemos ni una sola decoración Así que el día de hoy nos fuimos a la tienda más cercana Y gastamos más de 10 mil pesos en puras decoraciones navideñas Oiga, pues ya tenemos aquí todas las cosas La magia de la edición Y quédense hasta el final porque le haremos una broma muy buena a nuestros amigos Pero tenemos que ponernos en mood navideño, ¿no mi amor? Sí Entonces va, una, dos, tres Ahora sí, mucho mejor Bueno, ahora que toca Hay que abrir el finito Primero el pino Ay no me diste Estamos mal Lo rompiste Efectivamente, no lo rompí, pero lo enchoque Entonces lo vamos a dejar para el rato porque hace mucho ruido Lo emocionante, a sacar el atorito La verdad tiene un montón O sea que no pongo el árbol Yo solo hay una de las mamás Nunca lo he hecho sola Bueno, pero no estoy sola Pues mira, lo voy a poner en el pino Vean las instrucciones, o sea Son cuatro pasos Mira, intenta cargar, ¿no? Ay, bebé, ¿estás bien? No, mala idea, bebé Estoy como No, no sé qué ver O sea, se salió Se salió todo Ay, misión cumplida Ok, pero Pues estamos grandes de lo que pensamos O sea, nos emocionamos Pensamos que el depa estaba gigante y compramos un arbolote No cabe ¿Qué vamos a hacer? O sea, pero va a estar bien chaparro, no entiendo No, esta es la parte del medio Oigan, o sea, armar el árbol Está bastante más tardado de lo que pensé Por si no lo han hecho Es hacer cada pétalo del pino, ¿no? No, no sé cada pétalo No, pues cada rama Cada rama Ya llevamos unos 20 minutos o media hora No, ya como 40 minutos ¿Qué? A ver, ya al fin acabamos esta parte Sí, ya por fin, todos los años Y ahora la segunda parte, mi amor Tú Ahora me vas ¿Lo tienes que poner? ¿Sí puedes? Sí Ay, pareces toda una aliñadora Ok, no, pero va a estar grande Va a estar grande O sea, falta el último pedacito Otros 40 minutos Y además, ahora parados Ya no nos podemos sentar Ay, ya sé, ya sé La espalda ya me duele A mí también Un claustro de ti tronándome la espalda Ok, sí, vean esto, eh Nunca había conocido A una persona que tronara tanto, ¿no? Sí, 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 sí Que tronara tanto, o sea Ay, ay, estuvo bueno, eh Es más, si este video llega a 30,000 likes Vamos a hacer un video de ASMR Asmr No? Asmr No, ASMR, estamos en México Ya, al fin acabamos la segunda parte Ahora toca, pues, la tercera parte, ¿no? La última Ay, ya te cuido, mi amor Ay, que padre también. A ver, espera, espera mi amor, espera. Esta estrella que compramos ahí en un puestito, a Lili no le gustó. Es que es papel, por eso no me gustó. Donde caiga, ahí se queda. No, no, me da miedo. ¡Ah, sí se quedó! Ok, ahí se va a quedar, sí, muy bonita, muy bonita con la estampa sobre todo. Ok, seguimos. Ahora sí va la parte divertida, emocionante, jugosa, deliciosa, la de decorar el arbolito. Lili se encargo de elegir las esferas y decorarlos y así, ¿eh? Entonces, ¿cómo queda? Ella es la responsable. No, 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 pero él dijo, él tiene algo con el contraste, entonces dijo que como el árbol es verde, pues quería esferas rosa. Bueno, pero sí están bonitas, es como metálico el estilo, pero bueno. Bueno, vamos a poner las esferitas y ahorita regresamos. Vean qué padre va quedando, o sea, ya está casi listo, solo le estamos poniendo estos últimos detalles, pero va padre. Ahora solo falta todo el depa. Vamos 3 horas armando el árbol, o sea, ya son las 10. Y todavía falta. No, pero vean, esto es lo tardado y ya los adornitos así, pa, 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 así rápido. Ok, a ver, pues mientras Lili acaba de adornar el árbol, a mí me va a tocar adornar el depa, ¿no? Entonces vamos a sacar los adornos. Tenemos esta corona, tenemos un osito, pues en algún lado puede ir, ¿no? Tenemos este muñeco de nieve, este está padre. Este está hermoso. Sí, está padre, está padre este de aquí. Además sí sirve. ¿Cómo fue? ¿No había depisito? No, no sabía, vean. Acá vean, gíralo, de este lado acá tiene esta palanquita y así le haces. Bueno, sigamos sacando. Aquí están estos duendecitos, es como una banda, ¿no? Ok, ahora toca decorar esta repisa. Esa repisa, sí. Yo digo que esta casita se vería bonita aquí, como en medio, porque igual no hay muchos. Ok, ahí me gusta, sí, sí faltan, no hay tantos. Uy, vean, están estos, no los podemos poner ahí sentados, estos van acá así. A ver, mientras está este osito, yo creo que también estaría cool aquí. O arriba está bonito, mejor, ¿no? No creo que está más bonito arriba. Y estos pueden ser así. Ok, y esta parte lista. Va, ahora toca adornar esta parte, vean, ahora sí, es hora del muñeco de nieve. Mira, este tal vez podría ir acá. Ok, me gusta. ¿Estas? ¿Qué opinas? ¿De este lado o por allá? ¿O dónde van a ir estas bolas? Tal vez aquí. Pero no le gusta lo que hay en esta mesa, pero él no lo quiere quitar. Ok, a ver qué quitamos. Mira, voy a quitar esto de acá. Pues yo diría que aquí el muñeco de nieve estaría muy bonito. Ok, a ver, el muñeco de nieve, acá. Yo creo que ahí está muy bonito. Ok, voy a ambientar con estas bolas, vean, está en color azul, pero la Navidad es un poco más, puede ser verde, ¿eh? No, verde o tipo rojito, tal vez. No, a ver, rojo. No, pero se ve espantoso el muñeco de nieve ahí, rojo, ¿no? Aquí puse poquitos dulces, que eran los únicos que había en la casa, pero está bonito. Sí, está bonito, se ve como más navideño. No, es que frasquito. Pero ahora ese es donde va a ir. En medio. No, allá también ya quedó horrible, yo sé que me vas a decir que eso no. O sea, esto aquí no va para nada. Pero bueno, vamos a terminar de decorar y ya ahorita les enseñamos, ¿va? ¡Ay, pues finalmente ya acabamos de decorar! Quedó bastante bonito, ¿no? Sí, pues estamos adoloridos. Sí, ya, o sea, literal, fueron los de las cuatro, o sea, ya llevamos demasiado tiempo. Vean, vean esto, o sea, son las once veintinueve, o sea, llevamos un montonazo de tiempo. Y ahora sí llegó la hora de la broma el día de mañana, entonces nos vamos a dormir y mañana... Uy, qué emoción, pues a ver cómo sale, ¿no? Nos vemos. Bueno, amigos, pues ya llegó el día de la broma. ¿Estás emocionada? Sí. Bueno, pero vean, les explico. Compré este traje inflable de Santa Claus y Lili se va a meter en él. Luego se hará pasar por un adorno de decoración y va a espantar a nuestros amigos. Ay, que pato ya está cerca. Me dijo que ya iba a subir. ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, qué pedido! No manches, nunca había visto una... o sea, sí en una casa, pero... El árbol, ¿no? Sí. No manches, es increíble. Luego estas son las que hicimos acá. Pues esto es... Son de jengibre, las hicimos con... ¿Son de jengibre? Sí, o sea... Son como miembros. O sea, ¿ahí te aparecen más de él? ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Ay no, bebé! O sea, yo pensé que iba a ser todavía en un rato más y ya se... o sea, saltó de repente. ¡Qué susto! No manches, está increíble. O sea, va bonito todas las decoraciones. Ok, Patricio fue un fracaso, vamos a... vamos a ver con Dios dado. ¡Diosito! ¡Ah, perros con gorritas! Sí, obvio. ¡Ven! 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 Está increíble el árbol, está increíble, me encanta. Ve muchos detalles. No, está bueno. Ve, 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 esta me encanta. Ve, ve, ve. ¡Ah! La carga una, la carga una. Está bueno, ¿no? Suenan a Santa llegando. Está increíble. Ve, esta es la cajita, la estuvieron haciendo de jengibre, de dulce. Se comen. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es que es mía y cuál es la de? A ver, yo quería que esa es la de Lili. ¿Por? Porque tiene muchos puntitos de colores por todos lados. Yo creo que tú no te tomarías ese trabajo. La neta es que ese tipo de chocolates, de los puntitos, no me gustan tanto. Entonces sí, prefiero tu casa. A ver, este sí me gusta. ¡Yo gané! Ustedes comenten. A ver, ustedes comenten cuáles gustan. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡What the fuck! ¡Oh, mamá! No lo esperaba. ¡Oh, Diosdado! ¡Qué calla! Desde que entré y vi el santa y dije, el santa está increíble. Yo iba a venir a agarrarlo, pero Mario no me estaba destruyendo mucho. Yo te muevo. Y de pronto solo se mueve a la jefe. No manches, es muy buena. Esa no no esperaba nada. Yo pensé que Diosdado no se iba a asustar porque él no se asusta con nada. O sea, con nada. Lamentablemente está que ahorita está en Disney, pero cuando regrese denle muchos likes y le hacemos un en un hospital abandonado, estaría increíble. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!